Creo que a estas alturas ya es redundante hablar sobre Tommy 11, digo todos para estas alturas ya debemos de saber su historia, sin embargo, yo no vengo a hablar de eso, hoy vengo a hablar sobre como el internet puede terminar por arruinarte por completo por simplemente abrir la boca y decir una sarta de idioteces pensando que nadie puede dañarte por estar al otro lado de la pantalla. Creo que el título del vídeo ya te hace a la idea de lo que tratara el vídeo, a estas alturas ya todos saben el asco de persona que es celos, la sarta de idioteces que ha dicho a lo largo de todos estos años y como creyó que porque estaba tras una pantalla nada, ni nadie podía hacerle daño. O al menos eso creía él, antes de que filtraran todos sus datos y cerraran la gran mayoría de sus cuentas, me es sorprendente ver como hasta el último segundo este hombre intentaba y creía tener la razón, como creía que podía lanzar comentarios hirientes a todo tipo de personas y creer que podía salir impune, no es la primera vez que internet hace estos tipos de actos y tampoco será el último. El cerrarle las cuentas, el filtrar sus datos personales, no entraré en una discusión moral para decidir si eso es bueno o malo, simplemente recalco el hecho de que no es la primera ni tampoco será la última vez que internet toma cartas en el asunto y cuando se lo propone es capaz de hacer cosas buenas. Como también es capaz de hacer cosas malas, llegados a este punto solo podemos decir que el internet si bien tiene esa ventaja de ser anónimo, de que en teoría la gente no sabe de donde eres y tampoco sabe nada sobre ti, no quitará el hecho de que si te metes con las personas equivocadas, de que si lanzas comentarios hirientes a diestra y siniestra, que si te burlas de la muerte de un niño y acto seguido te haces la víctima, vas a terminar por pagar las consecuencias. El poder del internet puede ser usado para cosas buenas como también para cosas malas, este evento que sucedió hace unos días, nos da el precedente de que ser edgui por internet, el creer que eres intocable y que nadie te hará nada, solo son los ingredientes perfectos para que el propio internet se dedique a tumbarte y destruir todo lo que has construido con los años. Si bien la gente dirá, se lo merece por edgui y yo incluyéndome diría lo mismo, la verdad es que si te lo pones a ver desde una perspectiva más objetiva, te pones a pensar que el poder del internet es simplemente aterrador, usado para cosas buenas, usado para cosas malas, no quitará el hecho del enorme poder que tiene esta herramienta a la cual todos tenemos acceso. ¿Qué puedo decir sobre Xelos y el evento que sucedió recientemente? En mi humilde opinión solo podría decir que el tipo simplemente se lo buscó, insultó a niñas menores de edad acusándolas de ser ninfómanas e inclusive defender a la pedofilia. ¿Os dais cuenta de esto? O sea, quitando el hecho... Bueno, no se puede quitar, ¿vale? Pero el hecho de que esta chava tenía 13 años, por lo cual es algo ilegal, por desgracia... Bueno, por desgracia en el sentido de que... Porque literalmente, desde mi punto de vista, esta chava... Todas estas son unas putas promiscuas y golfas. Podrían amenazar a varias personas que en su momento dieron su opinión hacia él, que se burlara de la muerte de un niño que jamás pidió estar enfermo y que su única meta era ser un creador de contenido en la plataforma. Simplemente se lo buscó, se buscó que le pasara todo esto y si bien no comparto el hecho de que metan a su familia en esto, porque es algo que solo tiene que afectarle a él, no puedo negar el hecho de que simplemente se lo buscó. Últimamente salen canales como Shellos Returns, o canales con nombres similares, simplemente ignorenlo son personas que tratan de ganar relevancia haciéndose pasar por ese hombre pero en fin. Esto nos da un precedente de que no importa que tan protegido crees estar en el anonimato de internet, si haces cosas malas, si provocas a la gente y amenazas a esta misma, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias de tus actos. Muchas gracias por escuchar esto, espero poder subir vídeos pronto, cuídense. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.